¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Maravilloso? ¿Fantástico? ¿Estupendo? ¿Incredible? Os preguntaréis, Xenia, compañera amiga, simpática, ¿qué haces por estos lares que no te conocen? O sea, no conocen tu voz, tú hablando de tú a tú. Porque si me seguís en TikTok o en Instagram, sobre todo en TikTok, pues ya conocéis esta voz peculiar, así, funny, divertida, que os habla. La cosa es, ¿qué haces aquí? Pues, amigos míos, amigas mías, amigas mías. Estoy aquí para una cosa muy importante, una cosa especial que solo voy a hacer para estas ocasiones. Cuando salís mi último single, Ardor. Que si no lo habéis visto, por abajo en el sitio está el link, por aquí arriba saldrá algo, por aquí y era pa, tarjeta, Ardor, pa. Y también lo tenéis en mi canal, que si no estáis suscritos, lo podéis dar aquí a suscribiros, también a la campanita esta que así os avisa cuando yo, esta persona, suba un vídeo así, pues, you know, y si le podéis dar like. Pues también, que más demás, así, más, más interaction, más, más connection between us, you know what I mean. Y resulta que para este vídeo de Ardor tengo cuatro outfits. Y tanto en Instagram como en TikTok, yo colgué como una survey, una encuesta, donde pregunté cuál era el outfit que más había gustado de Ardor y aquel que queríais ver antes cómo fue el proceso de creación. Pero al final, el que acabo ganando por mayoría, ha sido Tarántula, que es el vestido negro que llevo en la parte de las guitarras de Ardor. ¿Por qué se llama Tarántula? Bueno, primero de todo, para todos mis videoclips, lo que hago es llamar con un nombre a cada vestuario, porque así a la hora de cambiarme de uno a otro es mucho más fácil comunicarme con, sobre todo con mi madre. Porque, por ejemplo, si llevo un vestuario y ahora me toca el de este vestido, que se llama Tarántula, pues mi madre me pregunta, Xenia, ¿cuál te toca? Y yo le digo, Tarántula, entonces ella ya entiende a cuál me refiero. Yo quería que tuviera un nombre potente, pero elegante. Y a la hora de decidir cómo queríamos llamarlo, yo sabía que quería algo que estuviera relacionado con las arañas, porque la falda a mí me recuerda a una telaraña. El problema es que Beuda Negra no le podía poner, porque ya tengo un vestuario en Bath, que se llama Beuda Negra, que es el de la chaqueta que va enganchada. Y que, you know. Para este, quería que tuviera un nombre de araña, pero no quería llamar ni araña ni spider, porque no es un nombre que tenga poderío, ¿no? O sea, Tarántula es un nombre muy potente. Yo creo que puede funcionar. Así que la vamos a llamar Tarántula. Os preguntaréis, vuestra Xenia, ¿cómo fue el proceso de no tener nada a este vestido? ¿Cómo ha sido la evolución de este? Estoy aquí, my friends, para contaros, para aquí, you know, el chisme. La cosilla interesante que no se ve en la cámara. Lo que pasa y sucede detrás de cámaras. Está aquí vuestra amiga, friend, compañera, para contaros todo. Y así, pues si os animáis a también hacerlo, pues, you know, así tenéis como un step by steps. La idea esta del vestido de Ardol, así tipo baile de salón, fue porque yo en la canción quería que hubiese un punto de cambio. De que de repente no siguiera el mood happy que queríamos para esta canción y que cambie sea uno más oscuro, más dark. Esto lo quería reflejar tanto en la canción, como es el cambio de a las guitarristas más fuertes. Y en el videoclip, que fue el cambio de super colorido a negro con solo una luz apuntándome. Para esto sí que quería que hubiese un gran cambio también en los outfits. Y si os fijáis, los otros son muy coloridos, muy de colores primarios. Para este sí que quería un color que fuera así más intenso, como un burdeos o un negro. Y lo que fuera todo un color. Y ya, pues, decoraríamos con los baroskis de diferentes colores. Busqué referencia con los vestidos de patinaje, porque yo hacía patinaje antes. Y con los vestidos de baile de salón. ¿Qué pasa? Que los de patinaje, los bodys son muy bonitos. Lo que pasa es que la falda es demasiado corta para lo que yo quería. Que era más como tipo vestido. Y los baile de salón, sí que hay algunos que son así más potentes en tema falda. Y, pues, dije, ostras, pues si con esto bailan, me va perfecto para mí. Porque yo esto no necesitaba para bailar. Yo siempre, antes de empezar a hacer los outfits, yo los presento a mi madre. Yo le presento las ideas para ver ella también qué opina. Ya que al final casi siempre acabamos uniéndonos. Entonces yo le presenté todas las ideas de vestuarios que tenía para Ardor. Y en este, me acuerdo que mi madre me dijo, Señor, ¿qué te has tomado? ¿Qué te está sucediendo esto? Esto es como una cabra. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Y yo, mamá, don't worry, be happy. Lo vamos a hacer. Te lo digo yo. Porque como dice el refrán, que me acabo de inventar. Si de dos, uno quiere, se puede. Que se puede, se va a poder y se ha podido. No sé si eso está bien. Pero bueno, continuamos con la progresión de la historia. Y yo le dije, mamá, mamá, yes. Yes, lo vamos a hacer. Don't worry, be happy, ah ha kuno matar. Estuvimos hablando de cómo lo podríamos hacer, no sé qué, no sé cuántos. Y llegamos a la conclusión de una modista. Porque era lo más factible y lo más fácil para nosotras. Nos pusimos en contacto con tres modistas. Dos de las cuales nos dijeron que no, que era imposible hacer una cosa así. Y sí que hubo otra, que se llama Encarna, que es la que ha hecho casi todos los vestidos de patinaje que tengo. Nos dijo, sí, lo puedo hacer. Traedmelo y lo hago, o lo intento. Y total, que hicimos un draft, sobre todo de la falda. Porque, claro, el vestido que teníamos de inspiración, no acabamos de hacerlo igual porque era muy, muy difícil. Entonces, lo hicimos fue que nos inventamos más o menos el dibujo de la falda. Y bueno, eso, el tubo es la muestra, se lo presentamos. También elegimos la tela, que al final elegimos terciopelo. Nos llama para ir a recogerlo. Y vamos. Y nos dice, oye, chicas, que me ha sido imposible hacer la falda. Porque empecé y era muy, muy difícil. Entonces, solo se podía hacer el body. Y nosotras, bueno, bueno, no pasa nada, no sé qué, no sé cuántos. Y ya vemos qué podemos hacer. Y nos fuimos a casa de mi yaya. Y allí le preguntamos a ella, pues, cuál era su consejo para hacer la falda. Y entonces ella nos recomendó más o menos qué podíamos hacer. Y yo en ese momento recordé que cuando era pequeña, yo llevé un vestido en el cual era la falda de flecos. Fue cosida en toda la cintura. El vestido no me subía. Entonces lo que hicimos fue solo coser la parte de atrás y la parte de delante juntarla con, bueno, con gafets. Es que gafets no sé, no sé cómo se dice en castellano. Recordé esto y le dije a mi madre y a mi yaya, oye, ¿os acordáis lo de la falda esta? Que al final iba solo cosida por la parte de atrás. Y madre, ¿verdad? A partir de esta idea, pues ya vemos un poco más de luz a la hora de crear la falda. Y ya pues nos pusimos a ello. Yo diría que el proceso de hacer la falda fue lo más intenso y lo más complicado. La cosa es, compramos cintas de tecido pelo para poder crear esta falda. Y la cosa es que para hacer la falda yo tenía que tener el vestido puesto. Porque se tenía que crear la falda con mi persona en el vestido. Para así pues la forma de la falda que se ajustara a mi cuerpo. Entonces, yo creo que estuve de pie en total unas seis horas para hacer esa falda. Lo que sí que no las seis horas en el mismo día. Dos días estuve una hora y media. Y después un día estuve tres horas. Y ese día... Si os digo que fue intenso, es que no es suficiente. Porque es que yo recuerdo... Claro, estar en un sitio, en un spot, y no moverme. O sea, de allí... Iba girando. Fue intenso, fue duro. No duro físicamente, pero yo creo que duro mentalmente de estar de pie tanto rato. Y también, ya después, mi madre iba haciendo las cintas, las iba juntando. Y después de las tres horas me dice... Bueno, sí, ahora ves para allí y muévete un poquito. Y yo... Perdón, no. Estaba de pie... Tres horas. Y mis piernas están estrellas como un palo. Es decir, es que tú lo mueves un poco y te crees que... Es que ahora mismo, ahora mismo, justamente ahora, no puedo bailar. Ahora mismo, no. Más tarde, pregúntame. Es que ahora mismo, no. Tuvimos que estar de pie. Se estuvo de pie. Y orgullosos. Para delante. Entonces, al acabar esto, ya el cuerpo del vestido ya estaba creado. Y ahora era el momento de ponernos los sbaroskis. Los brillantitos. Para este vestuario sí que hay dos tipos. Los que son más pequeñitos, que estos se enganchan con calor. Y otros, que son más grandes, que estos se cosen. Entonces, para los que se cosen, no tenemos suficientes. Y lo que hicimos fue coger vestidos de patinaje míos. Y también vestidos que fueran de una boda o de algo. Que tenían brillitos así grandes. Para sacar estos de los vestidos. Y poder ponernos en el vestido de tarántula. Esta fue como la parte más fácil. Porque la parte más difícil fue el poner todos los sbaroskis pegados a calor. Ya que, claro, nosotros tenemos una máquina que la compramos en China. Bastante, bastante, bastante tiempo atrás. La cual la utilizábamos mucho para poner los sbaroskis en los vestidos de patinaje. Y ahora pues la utilizamos para poner los sbaroskis en los outfits de los videoclips. O si queremos alguna prenda de ropa, puedes ponerle brillantes. Pues también los ponemos. Y la cosa es que tú esta máquina, si no se cierra bien. Y la sueltas. La cosa se va para arriba otra vez. Y los sbaroskis saltan y salen de su posición. Entonces, el problema de esto es que si te pasa, has de volver a poner todos los sbaroskis en la zona. Que a lo mejor 500 son muchos. Pero más de 100 en cada tirada pones seguro. Fue un proceso que se tenía que tener mucho cuidado. Y sí que recuerdo una noche que estaba una de poniendo sbaroskis. Y me llamó, subí y suelté que la máquina no bajaba. No se quedaba abajo. Total, que le dije, no, ya verás, no sé qué. Y intenté y no bajaba. Y me estuve, tuve que apoyarme encima de la máquina. Porque si no, eso no se aguantaba. Y se venía todo volando. Entonces estuve como tres minutos y medio ahí aguantando esa cosa. Y claro, también tenía que hacer fuerza. Y madre mía, eso fue gracioso también. O sea, no fue intenso, pero fue gracioso. Eso que dices, es que madre mía, lo que sucede a la hora de crear estos vestuarios. Entonces, pues, es una anécdota, una anécdota y divertida. Los grandes, como no llegamos a tiempo, le pedimos ayuda a Miyaya. Entonces Miyaya se vino aquí un día y estuvo como cuatro horas allí cosiendo los brillantes y también cosiendo las gafets de la falda y todo. Y la verdad es que este vestido es importante para mí porque han estado como tres generaciones, ¿no? Haciéndolo. La mía, la de mi madre y la de Miyaya. Entonces es como que tiene un valor sentimental para mí, que tiene un valor especial para mí. Y este vestido lo acabamos como dos horas antes de grabar porque es que fue intenso, como os digo. Y al final, pues, ha resultado en lo que habéis visto en el videoclip. Y a veces que yo creo que es uno de mis vestuarios favoritos. Espero que os haya interesado, pues, a ver el proceso de cómo ha surgido este vestuario. Que nos vemos en los próximos porque en esta edición de vestuarios, de Taylor in the Outfits, de este videoclip, pues, voy a estar yo aquí comentando con vosotros, vosotras, vosotres, todo en el proceso de cómo se ha hecho, anécdotas, historias así, que no conoceríais si no os lo explicara. Y que espero que os haya gustado, comentad abajo, pues, qué os parece, que, no sé, comentad lo que queráis. Yo estaré leyendo aquí en los comentarios. Y espero que os haya gustado mucho, Ardor. Si no habéis visto el videoclip, pues, como he dicho antes, está por aquí. Y que es un videoclip y una canción que le hemos costo muchísimo, muchísimo esfuerzo y amor. Espero que tengáis un maravilloso día, una maravillosa noche. Y que os quiero muchísimo. ¡Mua!